Chicas, bienvenidos a un nuevo video y a jugar con Pepo Bueno chicas y chicas, hoy les traigo un nuevo video jugando Free Fire Y bueno, hoy les voy a mostrar 3 cosas que tal vez no sabías sobre Free Fire Bueno, comencemos Bueno chicos y chicas, para empezar Si ustedes van, por ejemplo, al modo creativo Este modo creativo, pueden crear su mapa y todo eso Ya deben saber, la mayoría de los que juegan Pero, tenés muy pocas probabilidades de que te aparezcas en un mapa En un mapa, o sea, un mapa especial que es similar a modo combate a muerte Pero vos no revivís, tenés Es similar a duelo de escuadras Algo así, es raro Y es que es como... No, no es parkour Pero es como un modo en el que vos sos súper veloz Tenés un salto re poderoso Y que es como una batalla con la que vos matas con el hacha Con el hacha Tenés el hacha, el machete, la katana o el bate Es como una especie de modo en el que vos tenés que pelear Todo en contra del otro equipo y matarlo con lazada O, digo, con lazada o con lo que vos encuentres, ¿no? Pero no podés usar pistolas porque no hay Directamente Simplemente podés usar objetos como cuchillas Esas cosas que te aparecen ahí Y bueno, pero... Es un poco difícil ganar porque yo intenté ganar pero nunca logré ganar O sea, se me hizo muy difícil, se lo juro Y bueno, en este modo sos veloz Y lo más raro es que seas tan veloz Jugando ese modo Es un poco extraño Y yo me pregunto ¿Por qué sos veloz en el juego ese, no? En ese modo de juego ¡Ay, no llegó! Bueno, en... Bueno, eso creo que nunca lo voy a poder contestar Porque no sé por qué pasa eso Pero es el modo de juego más extraño Que yo por ahora haya visto en creativo Digamos que no siempre te vas a encontrar Obviamente un modo de juego que sea O sea, como ese Un modo de juego similar a ese Ahí no llego Bueno, me voy a tener que matar con el Castus Y la verdad que es un poco extraño Yo lo jugué pero siempre me ganaba el otro equipo Es como que tenés que ser muy bueno jugando con las asadas y todas esas cosas Ya deben de saber, ¿no? Y bueno, la verdad que... No Es casi imposible ganar Porque yo ya lo jugué a veces Pero lo más misterioso es que es muy raro encontrártelo Mucho más raro de las probabilidades que tenés para encontrarte El modo de juego Modo combate a muerte Mucho más raro que eso Y la verdad que para mí no... No me pareció Un modo de juego malo Pero sí un poco complicado De hecho yo estuve jugando Y no logré debilitar a casi nadie O sea, no maté a nadie Básicamente nos ganó el otro equipo Y bueno, ese es el primer secreto Vamos con el siguiente secreto ¿Sabías que para las primeras personas que entraron a Free Fire y que no conocen mucho sobre este juego Seguro deben de decir Bueno, es algo similar a Forna y tal, pero bueno Lo que pasa es que acá yo y un amigo mío ayer descubrimos que acá en el agua Cuando le das a este botón Tu patineta o la patineta con la que caes en modo clásico O sea, batalla real Podés patinar sobre el agua también Y la verdad que para mí fue algo bastante increíble porque no me lo esperaba la verdad Y tampoco sé si en el modo de O sea, batalla real Vos podés hacer esto Porque nunca me tiré al agua Yo no me tiro al agua porque hay muchos enemigos cerca Y siempre tenemos que tener Siempre tenés que tener cuidado Que no te estén disparando Ni nada de eso Otra cosa que iba a comentar Es que los gráficos del agua de Free Fire me encantan La primera vez que veo un gráfico Bastante bueno para mí, ¿no? También se puede navegar en este lago Yo no sé si este lago está hecho justamente para eso Para navegar en él O no sé, pero bueno Me parece que está hecho para navegar sobre él No estoy segura, pero bueno Vamos a probar Creo que las configuraciones del juego están hechas para eso Pero bueno, si vos lo sabías, déjamelo en los comentarios Bueno, vamos con el siguiente secreto Tal vez no todos usen esto Pero como van a poder ver Tenemos en el lobby una opción Que si busquemos el personaje Podemos poner un segundo personaje Yo estoy usando mi primero Y el segundo es este que tengo acá O sea que vos podés ponerte otro personaje más si querés Es como una forma más rápida de hacerlo Pero tengo dos preguntas ¿Por qué no lo podemos hacer en entrenamiento? Me gustaría que si fuera una actualización Que se pueda poner este modo De cambiarte a otro personaje en entrenamiento O en cualquier modo de juego Estaría muy cool Y aparte, ¿para qué lo podemos hacer solo en el lobby? Yo creo que como una forma más rápida Es obvio, ¿no? Pero también lo podemos hacer desde el inventario, obviamente Y bueno, vamos con la siguiente cosa Que les quería mostrar ¿Sabían que hay un modo de juego Que no lo pueden encontrar dentro Dentro de los modos de juego? Es como si fuera un evento Que solamente lo podés encontrar acá En el... Ay En el squad VH ¿Ves? El juguemos parche Este de acá No sé cómo se dice Pero bueno Este es como una especie Similar a... No me acuerdo cómo se llamaba Similar al ludo Porque yo tenía un ludo para jugar este juego Similar a eso Y bueno Nada, lo que pasa es que yo lo jugué Yo lo jugué Pero digo Obviamente No sé si es con las mascotas O si se juega Con una mascota aleatoria No sabía cómo era Y yo digo Me van a rechazar porque yo no tengo mascota Pero en realidad Se juega con una mascota aleatoria Tal vez no todos los que iniciaron el juego Saben esto Pero la verdad Que sí es divertido Es como un ludo digital A mí me tocó jugar con el tigre No gané Pero casi gano Estaba muy cerca de ganar Pero ganó los del equipo de los pingüinos Igualmente Es bastante divertido Es bastante similar al ludo Pero con animales Y bueno chicos y chicas Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Bye